Es increíble lo de Sony Y yo empiezo y entiendo a los Xboxers que le están dando con tu a Microsoft ¿Cómo es posible que tu rival te vaya dejando sin juegos importantes? Stellar Blade, Wukong, Silent Hill, entre otros Final Fantasy Y tú le lances los juegos Yo estoy diciendo lo que piensa el usuario Yo sé por qué ellos están tirando los juegos Pero el usuario dice ¿Cómo es posible que tú le dé ventaja a tu oponente? Y tu oponente, tú dándole ventaja porque tú le estás lanzando algunos juegos Este te sigue bloqueando y te quiere bloquear Miren, Sony si tiene la oportunidad de desaparecer a Xbox de la falda de la tierra La va a desaparecer Indudablemente Xbox Si cree que es amiga y que Sony es su amiga Se jodió porque Sony no es amigo de nadie Sony intentó varias veces Tenía a Nintendo en el piso Y estaba a punto de machacarle la cabeza a Nintendo Nintendo porque nunca se dejó No fue porque Sony di que perdonó a Nintendo Es que Nintendo nunca se dejó Sony Toda oportunidad que tuvo para destruir Nintendo La aprovechó toda Lo que pasa es que Nintendo es una veterana y supo moverse Entonces yo entiendo un lado Por un lado Que Microsoft le lanza a jugar a la competencia Porque la inversión que han hecho es muy cara Ellos quieren recuperar dinero Y a la vez yo entenderán Bueno, hay muchos usuarios de Play que están conociendo nuestras IP Que nunca la habían jugado Y coincidencialmente el usuario de Play le está gustando Porque Sea of Thief vendió un millón Sea of Thief vendió un millón Y Astrobo no ha vendido un millón Ya tú puedes ver que le encantan más los juegos de Microsoft Sea of Thief en menos tiempo vendió un millón de copias Se anunció rapidísimo que vendió un millón de copias Y Astrobo tiene un mes pico y todavía no se ha anunciado el primer millón Eso te dice a ti lo claro Ellos apoyaron más Sea of Thief que el propio Astrobo Ve agarrando de ahí Entonces le están lanzando los juegos Está bien porque la inversión es muy grande Y el propio Filipense dijo Microsoft ha gastado mucho dinero Hay que buscarle dinero para atrás Con eso él te dijo todo Ellos están en búsqueda Y hay cosas que van a ceder porque están en búsqueda de dinero Pero Sony aún así Teniendo la ventaja Siendo Sony La number one en consola La que tiene prácticamente La mayoría de desarrolladores apoyando Pero Sony está demostrando cosas Que eran mitos Por ejemplo Sony bloqueó muchos juegos A Nintendo Siempre se decía que Sony bloqueaba a Nintendo Que Sony bloqueó muchos juegos importantes a Nintendo En los tiempos que estaban batallando ellas dos Y la gente decía que era mentira Que Play era mejor Que Nintendo es para niños Bla, bla, bla Entonces tú vas viendo el panorama Va viendo todo lo que sale Con el juicio que salió de Activision Blizzard Tú te das cuenta Y después que Microsoft compró Bethesda Zenimax Tú te das cuenta Que Sony es una compañía Gusana Una compañía que juega sucio Sony está en la posición que está Por ser como es Por aprovechar todo lo que puede Y tratar Por debajo de la mesa Hacerle la vida imposible A la demás A los competidores Es una realidad Sony está donde está No es solamente por ser Sony Sony está por Donde está Porque Sony Utilizó todo Sony era la VTech Número uno de los noventa Y al ser la VTech Número uno de los noventa Utilizó todos los recursos Para hundir a Nintendo No fue de que Sony llegó De que yo soy lo mejor No, no, no Ahí hubo plata Ahí hubo mucho dinero Para poder pelear con Nintendo Jodió Sega Hizo de todo lo que le dio Porque podía permitirse Hacer una consola Y perder dinero más barata Porque tenía la VTech Número uno atrás Es cosa parte del negocio Pero vamos Vamos a suponer algo No supone la realidad Donde Microsoft compró Más exclusividad temporal Fue con 360 La prensa vivía llorando 24-7 Hablando disparates Y no exclusividad temporal Alguna Con la que más ellos lloraron Fueron con Ride of the Tomb Raider Que duró un año Incluso en Play salió Con mejores gráficos Porque cuando eso estaba Dique Los 900p Y los 1080p Y cuando llegó a Play Ride of the Tomb Raider Llegó con más contenido Con todos los DLC Y una versión A 1080p Mientras que la de Xbox La de Xbox One Era 900 Ya tú puedes ver Pero cuántos juegos Tiene Sony Ya esta generación Que está bloqueando Cuántos van Cuántos Todavía hay juegos Que no llegan a Xbox Porque están bloqueados Loco Tenía bloqueado Final Fantasy 14 Tenía bloqueado Henshin Impact Henshin Impact Llegó ahora a Xbox Porque parece que Final Fantasy Se movió Pero está bloqueado ¿Por qué no llega Nintendo todavía? Entonces Sony Una compañía Rastrera Demagoga Juega sucio Vamos a pensar O a Vamos a imaginar Que sea Microsoft Que estuviera haciendo eso ¿Cómo tuviera la prensa Ahora mismo? ¿Cómo tuvieran los usuarios De Play ahora mismo? Microsoft Utilizando todo su poder Usando el dinero A base de dinero Le quiere ganar a Play Nos está dejando sin juego ¿Pero qué dicen ellos? Bueno Esto es negocio Vayan agarrando de ahora Yo estoy viendo mucho Diciendo la palabrita Negocio son negocio Te la compro Está bien Es verdad Negocio son negocio Microsoft se la está anotando Negocio son negocio Te voy a decir algo Microsoft tiene la mano atada ahora Te voy a decir Donde Microsoft tiene la mano atada ahora Y por eso está tranquilo Y le está dejando Se la está guardando A Sony Le está lanzando juego Lina Khan Ya soltó a Microsoft En banda De que le está lanzando Juego a Play Por un lado Le jodieron la vaina De la nube Por un lado Le hicieron A Sony Que Que firmara Bueno Sony firmó el acuerdo Para la paridad De contenido Y todo Quitándole la ventaja Que Sony Tenía Pero quitándole la ventaja A Xbox También Cuando pase Todo eso Cuando Lina Khan No esté ahí Cuando Hayan pasado Cuántos ellos son De la nube De Ubisoft Cuando haya pasado Todo Y en la próxima generación Después no anden llorando Cuando Xbox venga Y meta dinero Todo ese dinero Que Microsoft Está recolectando De la propia Sony Es para darle En la madre Más adelante Después no estén llorando Después no estén diciendo Mira Microsoft Abusando Yo Le estoy comprando Lo que mucho me dice Negocios son negocios Cuando vengan a llorar Cuando Microsoft Le den la madre Cuando Microsoft Venga a base de papeleta Y cuando utilice Todo lo que tiene A su favor No lo quiero ver llorando No lo quiero ver llorando Diciendo No Recuerde Negocios son negocios Sony ahora mismo Está ganando Cómodamente La generación Todo el mundo lo sabe Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo En consola Xbox No hay competencia Para Sony ¿Cómo quiere que se lo digan? ¿En qué idioma? ¿La generación Es leñida? No es leñida Por varios factores No es leñida Entonces Si tú estás ganando Cómodo La competencia Te está tirando Juego clave ¿Qué tú haces Por detrás Siguiendo Bloqueándole juego Queriendole bloquear el juego Queriendole bloquear el juego Y vengo Mañana Con un video En este canal La opinión De los con que No voy a dar pistas Porque me lo copian Después Porque hay muchos Que nada más Están esperando Que yo diga algo Para copiar mi contenido Que va a dar Duro Con el tema Respecto a eso Vengo duro Con un tema Pero Sony está demostrando Es lo que dice Automata Le tiene miedo A Xbox Todavía Aunque Sony Te cómoda Ganando la generación Ella quiere Destruir a Xbox La quiere hundir Porque si tú Estás ganando Cómodamente Y tú Estás gastando Mira lo que pasa Mira lo sencillo Sony está gastando Más en exclusividad Temporal Esta generación Que en mejorar Su propio juego Que en dar Mejor servicio Que en llevar Mejor videojuego A Playstation Plus Vamos a ser sinceros Con todo ese dinero Que Sony ha gastado En exclusividad Temporal Que no son dos pesos Porque Son muchos juegos Muchos juegos Que Sony tiene Inclusivo temporal Hay algunos Que ya empiezan A llegar Le mete hasta Dos años Mira lo que le hizo Un juego A una 9P For Spoken Le metió Dos años De exclusividad ¿Tú crees que eso es barato? Metele dos años A un título Dos años Para mí Que a los Final Fantasy Le metió dos años También Dos años Le metió O quien sabe Si más Entonces tú Arrasando con todo Aún así Quieres seguir pisoteando Stellar Blade Era un título Que era multi Lo amarraron Wukong Wukong no fue series Wukong Fue exclusividad temporal Cuando Sony Vio un juego Interesante Que hace Sony Ven Que dijo La propia empresa Ellos Vinieron Donde a mí Y me ofrecieron Y yo dije No Lo querían Coger el juego También Loco No le quieren Dejar nada A Xbox Ellos lo quieren Todo para ellos Todo para ellos Pero que dijo La empresa Detrás De Creasing Desert Mira lo que le pasó Square Enix Square Enix Está dejando a Sony De lado Ya le dijo Vete de ahí Capcom le dijo Vete de ahí From Software Le dijo Vete de ahí Sega le dijo Vete de ahí Sega Sega Está En su mejor momento Sin Sony Vamos a analizar Algo de Sega Desde que Sega Salió de Sony Le está yendo Mejor que nunca Está en su mejor momento Y vamos a ver Por qué Siempre haciendo Poca A otro nivel Aquí Mire Olvídate de Metacritic Borra Metacritic De ahí Borra Metacritic La mayoría De esos juegos Eran exclusivos De Play 5 Yakuza Exclusivo De Play Olvídate de Play 5 Play Yakuza Exclusivo Persona Exclusivo Chimigami Tensei Exclusivo Metaphor Hubiese sido Exclusivo Sony no Sony en Multi El juego Este De los caballeros Que no sé Si es como Un Fire Emblem O no sé Que es el juego Este Un Unicorn Algo así Eso hubiese sido Exclusivo También de Play Porque SEGA Está en su mejor Momento Porque Le quitó La exclusividad Yakuza Sony Persona Chimigami Tensei Todo se lo quitó Todo Y ahora todo Llega para todo el mundo Porque SEGA Está en su mejor Momento A nivel de todo A nivel económico De todo Porque se alejó De Sony El próximo año Se alejó De Sony Porque From Software Está en su mejor Momento Porque se alejó De Sony From Software Hizo dos videojuegos Que no vendieron Bien Demon's Soul Lo último Datos que se dio Fue que vendió Un millón Lo último Datos De Bloodborne Fueron Dos millones Hola Darwin ¿Por qué Todo el mundo Se está alejando De Sony La única Que se quedó Era Square Enix Y ahora se alejó Es que a nadie Le conviene La exclusividad Antes Si era negocio Antes Ya no Se gasta Demasiado dinero En un título Para tú Hacerlo exclusivo Como todo el mundo Se le viró A Sony Ya a la grande Se le virán Sony está buscando Compañía Donde sea Para mantener Claramente Lo que siempre ha hecho Porque Sony Siempre lo ha hecho Sony Siempre ha bloqueado Juego Yakuza Lo tenía bloqueado Personas Lo tenía bloqueado Chimigami Tensei Lo tenía bloqueado Todo lo ha tenido Bloqueado Todo siempre Lo ha tenido bloqueado ¿Ustedes creen Que eso es Dique No Lo que pasa Que Sega Se dio cuenta Y dijo Espérate Si yo lo lanzo En PC Y en Xbox Y en más Plataformas Me va mejor Todas están Mejor sin Sony Todas están Mejor sin Sony Porque hoy en día No conviene Para nada Conviene Para nada Conviene Tener Dique Asociación Con Sony ¿Por qué le fue bien Con Stellar Blade? Porque un estudio nuevo Ellos querían Posicionarse Y tener Ingreso Por eso fue Pero si hubiese sido Multi Stellar Blade Hubiese ido mejor De lo que le fue Vendió un millón También un millón Para una 9 IP Un juego así Pero ¿Qué dijeron La desarrolladora ahora? Porque ellos son conocidos Tienen un buen presupuesto ¿Qué dijeron ahora? Nuestro próximo videojuego Será multi ¿Por qué? Porque no le conviene ¿Es que no le conviene? ¿A quién le conviene Estar amarrada Con una empresa A nadie? Entonces Lamentablemente Sony Tanto que se le criticó A Xbox En 360 La exclusividad temporal Sony Tiene el catálogo Que tiene A base de papeleta Sony está gastando Mucho más dinero Que Xbox Comprando exclusividad temporal Tú me dirás Xbox tenía Exclusividad temporal The Medium Dos jueguitos Pero eso llegaba A los tres meses A Play Eso llegaba De una vez El mismo año ¿Cuánto duró The Medium? De una vez Llegó The Medium Y hubieron otros Que llegaron De una vez A Play De una vez Entonces Sony no Y jueguito indie Y jueguito chip y chapa Pero Sony ¿Con qué se queda? Con los mejores juegos Que lo quiere Para ellos Todo Entonces ¿Qué pasa con Sony? Sony está afectando A otros jugadores Está afectando A los jugadores De Xbox No está dejando Sin jugar Muchos juegos Los jugadores Bye ¡Suscríbete al canal!